¡Adiós! 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 Estaban en el estrado cuando llegó en su pilote Estaban en el estrado cuando llegó en su pilote Y dentro de su calfaro rodeando un perón comprado Comprado con su dinero y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero y tipo de esos parqueros Hoy se casó en Huicla con Chiel Con barca famosa la moda la celebraba Allá por la rumorosa la moda la celebraba Allá por la rumorosa Hoy se casó en Huicla con Chiel ¡Cómo nos los invitaron! ¡Varios entrabando en huino! ¡Cómo nos los invitaron! ¡Marios entrabando en huino! Abajo de un calcetecito Había razón corre el camino Arriba de una pielota Estaban con una huerota Estaban con una huerota Echándose una gran tonta Hoy se casó el muy placo chiel Con la raga famosa, la boda la celebrada Allá por la rumorosa, la boda la celebrada Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa, la boda la celebrada